Nuestro UAV está en línea. 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 ¡Suscríbete! 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 UAV enemigo en el aire ¡Nuestro UAV está en línea! UAV enemigo en el aire Ataque aéreo aliado en camino UAV está en línea UAV enemigo en el aire Vamos en cabeza Ya no vamos en cabeza Nuestro UAV está en línea Vamos en cabeza Voy a descargar Ataque aéreo aliado en camino El tiempo se acaba Ataque aéreo aliado en camino Misión cumplida